Hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes si le das like a este vídeo tu equipo que va a jugar el día de hoy tendrá mucha suerte en el marcador llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y dónde ver el partido de toluca versus santos estamos hablando de la jornada 12 2 de 17 de la liga mx clausura 2022 que primeramente voy a darte los horarios de centroamérica que va a comenzar a las 12 del mediodía para méxico panamá 1 pm estados unidos ecuador chile perú colombia bolivia venezuela 2 pm argentina 3 pm en españa 6 pm mucho me dicen que a dónde van a transmitir este partidazo de toluca versus santos ok amigos noticias para méxico por el canal 5 canal 7 o tv azteca y para toda latinoamérica de lo ancho y lo largo lo pasarán por la señal de tu dn este partido también lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de youtube ya que lo pasan con comentaristas profesionales de alta calidad este partido se da el día domingo 16 de enero del año 2022 déjenme saber ustedes en la caja de los comentarios a qué equipo estás apoyando de qué ciudad o de qué país en la caja todo en la caja de los comentarios más adelante más información al respecto estamos hablando sobre horarios canales y dónde ver todos los partidos correspondientes de la liga mx clausura 2022 bueno amigos de noticias está la información que yo les tengo yo soy enterate con victor y nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo vídeo